Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Uno de los programas que siempre recuerdo en mi memoria es el Chapulín Colorado. Siempre me encantaba ver cómo esas personas pedían ayuda y decían, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y creo que en algún momento todos hemos expresado ese sentimiento de decir, Señor, necesito de tu ayuda. Así que acompáñame a ver esta reflexión y juntos podamos descubrir cómo Dios puede ayudarnos hoy por hoy. Acompáñame. Como decía, siempre recuerdo al Chapulín Colorado y cuando él aparecía, los problemas se solucionaban. En algunas ocasiones nosotros nos encontramos en la vida en ciertas situaciones donde vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero siempre podemos confiar en que Dios va a estar con nosotros. Así que hoy vamos a ver un versículo en el cual vamos a aprender cómo aún los discípulos, estando al lado de Jesús, al lado del Creador del Universo, al lado del Hacedor de Milagros, de igual forma tenían dudas. Acompáñenme, por ejemplo, en Marcos 8.4 dice de la siguiente manera. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Así que vemos una pregunta que los discípulos estaban haciendo y diciendo, ¿de dónde podremos sacar pan para saciar a toda esta gente? Ahora, si nos damos cuenta, en ese momento los discípulos no era la primera vez que veían un milagro. No era la primera vez que estaban viendo cómo Dios, cómo mismo Jesús podía multiplicar panes. Es más, si ustedes retroceden dos capítulos antes al capítulo 6, se van a dar cuenta que ahí se había dado la multiplicación de los 5.000, que no eran solamente 5.000 hombres, se calcula que había las mujeres y sus niños y era una cantidad de entre 10.000 y algunos me han dicho hasta 20.000 a 25.000 personas. Pero lo que quiero resaltar es que los mismos discípulos veían los milagros de Jesús, veían que Dios estaba haciendo milagros, de igual forma dudaba. Así que la duda siempre va a venir a nuestra vida. La duda siempre nos va a tratar de luchar, a tratar de hacer, socavar nuestra fe. Pero nosotros debemos permanecer firmes, debemos permanecer fieles a Él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos gritando y diciendo, Dios, ayúdame, necesito tu ayuda? Entonces tenemos que recordar ciertos puntos claves. Por ejemplo, yo quiero decirle, en primer lugar, Dios puede ayudarme aún cuando nosotros dudamos de su poder. Aún cuando tenemos al lado al Dios, a Jesús, el Hacedor de Milagros, aún cuando ellos tenían a ese hombre tan majestuoso, al ser más especial de todo el universo, ellos igual pensaban y decían, oh, ¿y quién podrá dar de comer a todas estas personas? Muchas veces la duda va a venir a tu vida y tú tienes que saber en quién confías. Tú tienes que saber en quién estás confiando. La duda siempre va a tratar de golpearnos a nosotros y golpear nuestra fe. También de esta manera vamos a aprender, Dios puede ayudarme en medio de los desiertos. Van a venir problemas, van a venir dificultades a tu vida, van a venir desiertos, tormentas. Llámale como tú quizás más te guste o quizás como más te sientas cómodo, como quizás tú lo sientas también, pero de igual forma tú tienes que comprender que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros, que el creador del universo no nos ha abandonado. Mire lo que dice en Salmo 9.9, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hemos tenido angustia, tenemos dificultades, pero sigamos adelante confiando en Dios. Ellos veían que en ese momento estaban en un desierto. ¿Cómo le iban a dar de comer a tantas personas? Simplemente tenían que confiar en el que hacía los milagros, el enlacedor de milagros. Me encanta cuando dice Salmo 34.6, dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios quiere librarte de todas tus angustias en este momento. Quizás estás pasando en un desierto, quizás no estás sabiendo cómo vas a salir de estas situaciones. Entonces quiero decirte, como dice Salmo 34.6, Dios, este pobre clamó y Dios lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Y quiero terminar con este punto tres, Dios puede ayudarme porque lo ha prometido. En Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre va a estar con nosotros. Y esto me recuerda a una historia que siempre quizás algunos ya han escuchado, pero que es bueno volver a recordarla. Y es ese hombre que iba caminando en la orilla del mar y en un momento él miraba siempre dos huellas, graba las de él y miraba las del Señor. Y en ningún instante cuando venían las olas, cuando venían las tormentas, solo miraba un par de huellas. En un momento cuando él iba caminando se dio cuenta que solamente había un par de huellas. Y él le reclamó y le empezó a decir al Señor, Señor me abandonaste en los peores momentos, me dejaste solo. Y el Señor le respondió, no, nunca te deje solo. Cuando iban solamente un par de huellas es porque yo te iba cargando en mis brazos. ¿Qué estás pasando en tu vida en este momento? Quizás tienes que recordar. Y esta palabra, quizás tú estabas diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Como decía el chapulín colorado. Cuando decían las personas, perdón. Entonces tú quizás estás en esa situación. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos a nosotros? Quiero recordarte esto. Dios puede ayudarte a ti y a tu vida. No son palabras solo hermosas. No son palabras que solamente vienen y bueno, simplemente se escuchan bien. Es una realidad y son promesas de Dios. Son promesas del Señor Jesús para tu vida. Jesús antes de despedirse terminó diciendo, y tengan la confianza que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús está con nosotros y lo ha estado contigo y lo seguirá estando. Así que si estabas desconfiando, si estabas con duda, quiero decirte en este momento, acá ya es de noche, perdón. Quiero decirte en este momento, Dios está contigo. Así que ánimo, siga adelante y que Dios pueda bendecir tu vida. Voy a dejarte acá algunos videos, otras reflexiones que más tenemos. Y bueno, si no te has suscrito a nuestro canal, dale acá, suscríbete, dale a la campanita para que te pueda avisar cada vez que subimos más reflexiones, que por lo menos lo estamos intentando cada semana y esperamos poder hacerlo más seguido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.